Estamos en el modo difícil en Elden Ring, amigos. No me pegues así, maldito. Que me va a dar un paro cardíaco, miren nada más cómo estoy sangrando. Chupe, chupe. Maldita sea, miren nada más lo que le faltaba, me desesperé. Pues aquí vamos corriendo a todo lo que da y yo nada más siento cómo me está campaneando ahí todo. Saludos, amigos, y todos sean bienvenidos a esta nueva aventura. Porque hoy vamos a jugar Elden Ring y aquí está el miserable, el encuerado. Nosotros vamos a hacer el encuerado porque lo vamos a jugar en el modo difícil. Le ponemos a nuestro personaje momito tipo A porque el B es mujer. Ah, caray, miren nada más. Que no tenga ningún recuerdo porque eso sería como que quitarle parte de la dificultad. Y ahora vamos a este que se parezca un poco a Jean Morrison. Pues hoy tenemos a nuestro encuerado, solamente si acaso le faltaron los lentes. Pues bueno, amigos, aquí empezamos. Miren nada más, pero qué buenos glúteos tengo. Aquí me encontré un dedito. Estamos en el modo difícil en Elden Ring, amigos. Aquí hay una luz divina, un árbol divino. Se supone que como estoy encuerado al menos debería de ser más ágil. Creo que sí. Aquí hay una mujer, una mujer, una mujer. Ahí casi me están viendo las bolas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uah! No puede ser. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Mira, mira nada más cómo te pego con mi garrote. ¿Me mató tan pronto? ¿Con dos golpes? ¿Cómo son? Y después de la muerte, aquí vemos dónde nos dejaron. Y me dieron mi vial de lágrimas carmesí. Me tengo que conseguir por ahí al menos unos pantalones. No sé tú, pero yo al menos me tengo que conseguir unos pantalones. Y aquí vamos a abrir nuestra primera hoguera. Y ahora nos vamos para arriba. ¿Qué, qué, 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 qué te pego? Y finalmente aquí vamos a salir a nuestro mundo. Abro la puerta como en The Legend of Zelda. Y dejamos contemplar que este es Necrolimbo. ¡Ea! El mundo abierto. Por cierto, en este juego podemos brincar. A diferencia de los otros Dark Souls. Pero aquí es como es un mundo abierto, amigos. Altares de invocación y bla, bla, bla. No sé, no me importa. Como es un mundo abierto, pues yo me puedo ir para donde yo quiera. Pero miren nada más cómo voy a tener yo la palma de los pies de negra. Porque todo me lo voy a pasar así. Como si yo fuera Adán. Y este fuera el Edén. Un Edén del infierno. Porque no nos va a ir muy bien. Lo siento mucho. Yo adoro los animales. Pero a este me lo voy a tener que sonar. Y no me dio nada. O sea, maté a ese pobre pájaro para nada. Aquí uno va a poder agarrar un montón de cosas. Esto a mí, la verdad, me recuerda mucho a Breath of the Wild. Tengan cuidado con ese encuerado. Quieran a sus conejos, a sus perritos, a sus gatos. Esto que estoy haciendo es nada más porque es un videojuego. Pero en la vida real yo los amo. Oh, ahí hay un hombre que está como Jesucristo. Es aquel que ya me lo crucificaron. Mira nada más cómo son. Siento cómo resplandecen mis... Ustedes saben que mis partecitas. Qué bonito está el juego. Pues aquí vamos corriendo a todo lo que da. Y yo nada más siento cómo me está campaneando ahí todo. Oh, veo que vienes sin ropa y me estás mostrando todas tus partecillas. Por favor, amigo, cómprame algo para que te puedas vestir. Desafortunadamente solamente tengo 26 y creo que este hombre no fía. Ahí ya estoy viendo a un enemigo muy a lo lejos. Pero como yo voy bien encuerado, pues me va a dar unas buenas hostias. Y para evitarlo, pues me voy a ir al estilo Tenchu. Ratas, ratas. Toma, maldito. Mira, lo maté. Yo estoy encuerado. Y no me dio nada. Gracias, eh. Gracias. Toma, maldito. ¡Ea! Sí me sirve el de te pego por atrás. Aunque hay que matar a aquel hombre encuerado. Quiero decir, el encuerado soy yo. La verdad, amigos, yo soy malísimo. Así que me está sorprendiendo un poco que por el momento no me estén tocando. ¡Un jabalí! Pues mira cómo le doy a tus nalchas, maldito. No me dio nada. Lo maté para nada. Cómo odio eso, eh. Yo con lo que quiero a los jabalís y a los puerquitos. Voy a darle de espaldas, de espaldas, de espaldas. ¡Toma! ¡Bum, baby! No puedo ver nada, pero nos estamos adentrando a una cueva. ¿Qué hay por acá? Hay unos lobos. Necesito tener muchas cositas porque debo de comprar cosas. Creo que ya le armé a los lobos. ¿Los lobos aquí son malos? Ahí viene un lobo. No, vienen dos. Vente para acá. ¡Oh, oh, oh, oh! Me están dando en la hostia. Ahí está, maté a uno. ¡Oh, Dios! ¡Rápido! ¡Oh, Dios, no! No aguanté. Me mataron los lobos, tú. ¿Cómo son? Pues la primera vez que morimos, pero creo que mis almas están aquí luego, luego. Y así es como recupero mis almas. Que aquí se llaman distinto. Órale, déjense venir. Órale. ¡Toma! ¡Toma! Con dos garrotazos tengo para matarlo. El que me da miedo es ese, porque creo que tiene más vida. ¡Toma! ¡Toma! Y vete para atrás. ¡Oh, oh! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Maldito lobo malo! ¡Toma! ¡Muélete ya! Yo necesito un chupe, porque si no, no la voy a hacer. Pues, no sé tú, pero en momentos así hay que matarlos cuando estén dormidos. ¡No! ¡No me pegues así, maldito! Que me va a dar un paro cardíaco. Miren nada más cómo estoy sangrando. Ya casi estoy teniendo dinero para comprarme mi armadura, ¿no? Al menos no está tan encuerado. No sé qué más hay ahí adelante, pero tengo miedo. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito y si no nos regresamos. Vamos a ver qué hay. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, amigos! ¡Niebla! Ustedes saben lo que es eso, ¿no? ¡Un jefe! ¡Un jefe que me va a destrozar mis huesitos! Así que, de momento no voy a ir. Voy a seguir aquí mejor afuera para conseguir un poco de material y comprarme, aunque sea mi armadura o algo, es que necesito un traje. El que sea. Pero uno. Lo mejor es siempre darles por las espaldas. ¡Toma, maldito! ¡Mira cómo te doy! Pues por el momento creo que no me la están haciendo tan pesada. ¡Oh, ya tengo unos guantes! ¡Genial! Estoy encuerado, pero tengo guantes. Pues vamos a ver si puedo al menos venderle algo. Creo que ya le puedo comprar, que sea unos pantalones, ¿sí? Aquí está, al menos mil cuesta esto, pues no lo vamos a comprar. Estas nachitas que ven aquí, díganle adiós, porque ya me voy a poner al menos un pantalón. Ahora tengo un pañal, sí señor, cómo no. Creo que ya puedo, ya soy invencible. Tal vez podría ganarle a ese hombre. La verdad no. No le hagan esto a las tortugas, no sean así. Creo que le di en la hostia feo, ¿eh? La verdad es que me siento mal al hacer esto. Mira, hasta la volqué. Pobrecita, pobrecita tortuga. Y ahora sí ya, amigos, voy a comprarme mi trajecito. Pues la verdad es que he tenido un poco de frío, así que voy a ponerme mi malla cota. Ya no soy un hombre desnudo, no más. Ya tengo hasta pañal, cota y todo. Pero sí necesito un escudo, sin el escudo no voy a hacer nada. Y si quieren jugar conmigo en línea, solamente díganme. Tal vez tú me puedas dar tu espada, digo yo. Tal vez, tal vez no. Maldito. Voy a comprarme mi escudo. Y creo que me hace falta un yelmo, pero ya con lo que tengo, al menos con garrote. Y con un escudo ahí medio feo. Creo que ya me puedo defender. Ahora sí vamos a entrar a la cueva y vamos a tratar de matar a ese engendro del demonio. Hasta le doy en la hostia al pobre puerquito. Hasta se quejan bien feo. La verdad es que me siento mal. Este tipo de andar matando animales no me sienta a mí nada bien. Toma, maldito. A ti sí te pego, ¿por qué? Porque tú me estás lastimando. El pobre animal nomás está ahí. Pues vamos a contra el jefe. Deseenme mucha suerte porque yo estoy seguro que va a perder. A ver qué tal me va, amigos. Hombre bestia de Farumna Azula. Y ahí podemos ver a ese desgraciado. ¡Oh, Dios! Creo que no estoy para jefes. ¡Ah! ¡Maldito seas! Hombre bestia, hediondo. Es que me estoy queriendo defender y no se defiende. ¡Chupe, chupe! Necesito otro chupe, pero ya no tengo. ¡Armas a mí! ¡Ah, no le di! No le estoy dando. Mejor las hubiera vendido. Así le di. ¡Maldito! Me mató. Ya sabía que me iba a matar, pero casi le bajé la mitad de la vida. Ahí podemos ver a Momito cómo está sufriendo. ¡Gracias, hijo de Utah! Aquí quieres asustar con tus malditos movimientos ancestrales, hijo de YouTube. Maldita Mauser. ¡Toma! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Hombre mono! ¡Ah, tan tonto! Creí que era y era para rematarlo, coño. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Se me acabó el chupe! ¡Oh, shit! Bueno, ahora le bajé poquitito más. ¡Ah, maldito hijo de su madre! ¡Cómo te odio, bestia infernal! Pues ahí poco a poco. Ahí la llevo, ahí la llevo. Esperemos que este sea la buena. ¡Ah, maldito! ¡Maldita sea! ¡Miren nada más lo que le faltaba! ¡Me desesperé! ¡Ah! A ese hombre ya nada más le tenían que soplar y se moría con puro garrotazo. ¡Maldita sea! ¡No! ¡No te desesperes! Este hombre ya casi va a caer. Nomás no te desesperes que va a caer. Va a caer. Uno, dos, tres. Uno más. Y yo le pego. Y yo le pego. Ya nada más como tres golpes. Y ahí queda. Dos. ¡Vamos, vamos! ¡Sí puedo, sí puedo! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y yo le pego. Uno. Dos. Nomás hizo el uno, dos. ¡Vamos! Creo que murió. Creo que murió, amigos. Le dimos en la hostia. Me arriesgué al último momento. Y he conseguido un talismán con dragón ígneo. ¿Para qué sirve? No sé. Pero es emocionante y gratificante cuando matas a un enemigo. Y creo que este hombre también lo habían matado. ¡Feo tú! No sé qué demonios sirva. Dice talismán con dragón ígneo. Aumenta la negación de daños por fuego. Ok. Pues voy a comprarme mi... Esta cosa. Mi cofia de maya. Cota. Y ahora se me van a quitar los... Todo este hermoso, increíble rizado que tengo. Ahora tengo mi cota. Con mucha maya. Miren, de haber venido como todo un hombre encuerado. Hay un murciélago. Ahí está el COVID. ¡Toma! ¡Toma! Dice que cuando derrote a todos me van a llenar la vida. Para que vean qué tan fácil es. De un Dark Souls que yo venía quejándome desde hace mucho a un hombre desnudo. Que ha podido seguir adelante en su vida. Sin temerle al prójimo. Y esto es lo que es Elden Ring, amigos. ¡Dame tu casco nazi! Aquí los animales zurran de color dorado. Pues vamos a la entrada del castillo. No veo que nadie la esté cuidando. Y al parecer este era el camino indicado, amigos. Porque aquí ya hay una cinemática. Y ha llegado una mujer muy encapuchada. Te doy la bienvenida, viejero que has logrado cruzar el mar de niebla. ¿Me vio? Me llamo Melina. Y nos está mostrando su Melina. ¿Entendieron el chiste? Turun-tun-tss. Hay algo que quiero proponerte. Ah, caray. Creo que anda un poco mal de un ojo. ¿Has oído hablar de las doncellas del dedo? ¿Me estás hablando en Albur? Yo puedo serlo para ti. Transformaré tus runas en poder. Y te ayudaré a buscar el círculo del Edén. Solo hace falta que me lleves contigo hasta el pie del árbol aureo. Está bien. Cómo no. Parece de fiar. Invócame por la gracia y transformaré las runas en poder. Ah, y una cosa más. Te confío este anillo. Ah, caray. Me regaló su anillo, eh. Úsalo cuando quieras atravesar grandes distancias. Invocará un corcel espectral. Su nombre es Torrentera. Torrentera te ha elegido. Así que trátalo con respeto. Oh, genial. Al fin puedo subir de nivel. Estoy en el nivel 1. Apenas voy a subir al nivel 2. Y aún así me maté al primer jefe. Orgullosamente. Cómo no. Vamos a darle a la fuerza. Sí. Y ahora ya tengo Cuaco, amigos. ¡Ea! Al fin tengo caballo, amigos. Y garrote. Cómo no. Mira, nada más le está dando. Le está dando un pequeño shock. ¿Vieron? Me pregunto por qué estaré brillando. ¿Me lo podría hacer tonto? Creo que sí. Toma, maldito. Mira, casi le bajé toda. Un cofre. ¿Y qué hay dentro del cofre? ¡Ea! Un mayal. Genial. Creo que va a ser mejor que este maldito garrote. Así que vamos a cambiarlo. Uy, no puedo usarlo. Uy, ¿por qué no puedo usarlo? Creo que no tengo la suficiente fuerza. Para poder usarlo. Si es así. Encontré el mapa. Genial. Pero creo que hay un enemigo un poco pesado. Pues ni modo, amigos. Me he de enfrentar al mal. Que lo he de matar. Lo he de matar. Vamos. Oh, oh. Creo que me vieron dos. No le pegué en el momento más indicado, creo yo. Vamos, ven. Intenta hacerme daño. Porque yo a ti sí te voy a hacer daño, maldito. De pura retaguardia me lo voy a matar al buey. Más vale tomar un chupe. Por el susto. Ando sudando, pero ya casi se muere. Vamos, lo estaba haciendo tan bien. Eso, ya. Ahí quedó. Por un momento creí que me iba a matar, tú. Y no me dio nada más que almas, maldita sea. Está bien. Vamos a incrementar el aguante. A ver si con eso puedo usar mi arma nueva. A ver si puedo. Todavía me falta. Por favor, a ver aquí que hay algo bueno, por favor. Eh, una espada. Una espada. Un espadón de juramento. Que tampoco voy a poder usar, ¿cierto? No. ¿Por qué no lo puedo usar? Espero que se hayan divertido un poco con todo lo que pasó aquí. Unas muertes y demás. Muchas gracias por todo. Por estar viendo el video. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Adiós.